Dejar de comer chumbrú que les cae mal Y esto, todo es muy vicente Todo es Madrid con las copas en alto, brindemos que vamos para arriba Que se digan esas cervezas señales Hoy no brindo que no tengo nada, pero Todo Madrid y todo lo que va a empezar una Bomba Unos momentos después Gracias.